...y del módulo 4, los experimentos están siendo realizados por la naturaleza oscura y las pusieron en el sitio de lesión. ¿De acuerdo? Al poco tiempo los animales retomaron la comida. Yo vi la video de filmación de una persona que no hace dos años, acá en Argentina y nos pidió a nosotros, que era un bastante especialista en comportamiento, que diferenciara entre los animales lesionados y los animales lesionados. Nosotros no lo pudimos diferenciar, no lo pudimos diferenciar. Realmente era increíble ver la recuperación en el módulo. En este momento se están haciendo ya los estudios explicados en los animales. Hay un problema serio. Parece ser que ante la lesión hay un proceso de cicatrización en el módulo que impide que la fibra se reconecte en el sitio. Ese parece ser un mayor base. Parece que los animales, este proceso de cicatrización es distinta y las células pueden regenerar la fibra. ¿Sí? La primera etapa experimental se está complementando con simplemente ver posibilidades de infección o no a raíz de estos procedimientos. Ese es la primera etapa. Creo que se van a operar 11 pacientes. Y se van a operar las recomendaciones que van a crecer por la mejoría. ¿Programa todo? ¿Programa todo? Sí. ¿Puede ser que esa cicatrización sea que los animales no se dan porque en un mismo acto se hace todo? No. 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 pero imagínense, acá tenemos una célula. Tiene capacidad de regenerarse, tiene capacidad de adaptarse prácticamente a cualquier sistema, ¿de acuerdo? La enfermedad neuroregenerante está siendo visualizada dentro del marco de esta posibilidad de neurogencia. Imagínense el infarto, ¿de cierto?, donde empiezan a desaparecer células dopamináticas y empiezan todo el problema. Es decir, los motores que ustedes conocen de Parkinson. Imagínense si existe la posibilidad de reemplazar la sustancia negra a células propias del organismo, o necesitadas de otro organismo, que puedan convertirse en células dopamináticas y retomar la función. Esos experimentos se hacen como decían. O sea, Parkinson es uno de los focos de atención para el neurogencia. En la fábrica ocurren mucho de eso. Ustedes saben que los principales escuelos de esa investigación son los antibalécticos. Incluso en Estados Unidos fue prohibido que se cubre durante tiempo. ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir? Para tener esas células hay que tener el neurogencia. ¿De acuerdo? Entonces, tiene el problema de sacrificio, de vida integrada. Que también las células pueden ser obtenidas, pero hay que buscar. Bueno, hay una cantidad de procedimientos que pueden proveerse. Ahora, la célula no va a quedar con esa capacidad 2. ¿De acuerdo? Va gradualmente a cambiarse en una célula pluripotencial. Antes era plena potencia. Se podía convertir en cualquier cosa. Ahora es pluripotencial. ¿Qué quiere decir? Que se puede convertir en una célula del sistema nervioso central. Pero no es pluripotencial. ¿De acuerdo? Es del sistema nervioso central. Y esas sí son las llamadas células madres del sistema nervioso central. Las células madres del sistema nervioso central se van a dividir en dos. Células madres en cuanto a las neurobilias y células madres en cuanto a las neurobilias. ¿De acuerdo? Pueden convertirse en una célula. Nuevamente, recuerden, lo más importante es esto. Tienen gran capacidad de regeneración y se pueden convertir en distintos tipos de células. Estas células pluripotenciales son las que están siendo usadas en los experimentos de interacción a boca y alteración de la célula. ¿No hay una célula en una célula que se puede convertir en cualquier tipo de célula? Si la dejamos donde está, eventualmente en un neuroblastro que se va cambiando de un neuroblastro o en una neuroblastro, ¿de acuerdo? Eso es. Ahora, proliferación neuro, se cierra, invasiva, ¿de acuerdo? Tenemos el tubo neural de la forma. En ese momento, cerca de la parte central, empiezan la laboratoria de proliferación neuroblastro. Empiezan a reforcerse rápidamente. Muy cercano a este proceso van a ver aparecer arriba, en parte dorsal, un neural, una estructura que se llama kereta neural. La kereta neural es la que va a dar origen al sistema nervioso periférico. Periférico. La proliferación primaria no es igual en toda la sección de los tubos. Totalmente, la mayoría ocurre generalmente cerca de la zona que finalmente va a ponerlo. o sea, una zona hallazada del nervioso. Y en cada especie va a seguir un orden totalmente distinto de proliferación. ¿De acuerdo? Este orden finalmente va a eliminar en la morfología específica de cada centro y cada especie. ¿De acuerdo? De nuevo, la mayor fracción de la división celular ocurre en la zona ventricular del tubo neuronal. A posteriori de que probamos, ya como hay suficientes actividades secundarias, las células tienen que, de alguna manera, dirigirse a secciones que van a ocupar definitivamente para establecer conexiones con otras neuronas, para establecer el futuro de la crisis. Eso es lo que se conoce como migración celular. El gran miedo. ¿De acuerdo? Todavía no está en diferencial y, sin embargo, empieza a viajar. Son supermercados. Son supermercados. No están las acciones en las estrictas. Apenas van a haber unas pequeñas provocaciones en este sector. La migración se va a dar de dos formas. Radial o tangencial. Vamos a ir buscando más. Radial es en radio. ¿De acuerdo? De la parte central hacia la periódica. Tangencial es en esta dirección. Se muere hacia. Si este es el canio,patial es dentro del canio, en forma paralela a sus partes. Esas son las dos formas. Casi el 70% de las células migran radialmente. El 30% lo hacen tan inicial. Fíjense que importante es este proceso. ¿Qué pasa si la célula no la encuenta? ¿Qué pasa? Puede morir ninguna de las posibilidades. O puede hacer una conexión equivocada. Por ejemplo, hay algunos experimentos, ya han hablado de los clínicas, que se salen en términos de un non-cab, ¿no es cierto? Se eliminan un efecto equivocado. Es un non-cab. Se han hecho nos casos de una célula que se da la panoela, que guían al medioambiente, es decir, un tipo enredadera, para que la neurona no vaya a propagar. Esa es la migración es variante. Ya lo vamos a ver. Se ha eliminado a esa línea, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la migración es totalmente cagada. Se han doblado, en los animales, alteraciones de migración radial en el cerebro. Esos animales, ¿saben cómo nacen? Con la marcha recta o controlada. La coordinación está en el cerebro, como si estuviera un borracho. No tienen coordinación. Toda la coordinación que va proveniendo el cerebro, fundamentalmente a través de la célula de Puntin, células minicitorias, están ausentes. La migración es caótica. No hay que estar ausente, perdón. La migración es caótica de esas células. Entonces, ese animal no elabora una marcha recta o controlada. La coordinación está en el cerebro.